La Misericordia y el amor de Dios Cuando en nuestra vida alguien nos hace algo que no nos gusta, enseguida pensamos en quitarlo de en medio, destruirlo si pudiéramos. Dios, sin embargo, mantiene todo lo que crea porque confía en su conversión, como confió Jesús en Zaqueo cuando entró en su casa, cuando le dijo, hoy tengo que hospedarme en tu casa. El encuentro de Zaqueo con Jesús cambió su vida. Cuando Jesús entró en su casa, algo pasó en su corazón. El encuentro con el amor de Dios hizo de Zaqueo a alguien nuevo. Por eso es bueno preguntarnos, ¿qué nos impide abrir nuestro corazón al amor de Dios? ¡Gracias!